Yo siento que algo está pasando y lo siento en las venas Se llama el Espíritu Santo que por dentro me quema Yo siento que algo está pasando y lo siento en las venas Se llama el Espíritu Santo que por dentro me quema Es tu amor que mi alma anela Es tu amor que mi espíritu llena Es tu amor que mi cuerpo hace temblar Es tu fuego que me quema De ti yo quiero más y más, mi Dios Día tras día yo necesito mucho más y más de ti Yo quiero estar contigo hasta el fin Es tu fuego que me quema Es tu amor que me llena Y por eso yo no te dejaré Por eso no te abandonaré Siempre yo quiero estar contigo Junto a ti mi Dios mi Rey Y por eso yo no te dejaré Por eso no te abandonaré Siempre yo quiero estar contigo Junto a ti mi Dios mi Rey Y por eso yo no te dejaré Por eso no te abandonaré Siempre yo quiero estar contigo Junto a ti mi Dios mi Rey Yo siento que algo está pasando Y lo siento en las venas Se llama el Espíritu Santo Que por dentro me quema Yo siento que algo está pasando Yo siento que algo está pasando Y lo siento en las venas Se llama el Espíritu Santo Que por dentro me quema Es tu amor que mi alma anhelar Es tu amor que mi espíritu llena Es tu amor que mi cuerpo va a hacer temblar Es tu fuego que me quema Ven y yo quiero estar contigo Ven y yo quiero más y más Tu Dios Eres mi recompensa Lo que más yo quiero Por eso no te dejaré No me olvidaré No me alejaré De tu lado jamás Porque tu amor me llena de paz Yo siento que tu amor me llena de paz Yo siento que algo está pasando Y lo siento en las venas Se llama el Espíritu Santo Que por dentro me quema Yo siento que algo está pasando Y lo siento en las venas Se llama el Espíritu Santo Que por dentro me quema Es tu amor que mi alma anhelar Es tu amor que mi espíritu llena Es tu amor que mi cuerpo va a hacer temblar Es tu fuego que me quema Ven y yo quiero más y más Tu Dios Porque jamás en la vida vamos a conseguir Un amor tan sincero y verdadero Y perfecto como el amor de mi Dios Señor, te amo DJ Pablo Music Dead Family La familia de Dios Por eso es que nos siga amando DJ Pablo DJ DJ Pablo DJ J J J J J J J J J Gracias.